Desde la Oficina Municipal de Juventud se está realizando una caracterización de los emprendimientos juveniles con el fin de generar redes de apoyo y fortalecer las unidades productivas. Según el Coordinador de Juventud de Sonson, para quienes se inscriban podrán acceder a diferentes beneficios como capacitaciones con entidades de carácter departamental o nacional. O queremos iniciar a tener presente quiénes son esos jóvenes emprendedores de nuestro municipio para que entre todos trabajemos colectivamente y podamos sacar adelante todos estos emprendimientos a través de muchos apoyos que podamos obtener, sea por la administración, sea por la oficina o sea por nosotros mismos los jóvenes. Estamos recibiendo las inscripciones o recibiendolos a ustedes en la Casa de la Juventud, en la Oficina de Juventud. Ahí pueden acercarse 9 de la mañana, 6 de la tarde y ya vengo a inscribirme con tal emprendimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos tenerlos localizados o tenernos en nuestro radar para que cuando hagamos jornadas o cuando nos lleguen ofertas de emprendimiento poderlos localizar, reunirnos y poder participar en todas estas ofertas. La convocatoria está hecha para quienes actualmente ya tienen en ejecución el emprendimiento o están iniciando con la propuesta productiva. Digamos que hacer ferias de emprendimiento juvenil que es lo que más podemos hacer e impactar acá en el municipio de Sunzón, ¿cierto? Se sabe que hay muchas ferias de emprendimiento que hacen, pero queremos también resaltar ese emprendimiento y ese empoderamiento juvenil que tenemos los jóvenes. A parte de eso, pues también las convocatorias que vienen desde la gobernación o otras instancias departamentales para que también el municipio de Sunzón participe y dé a conocer esos emprendimientos que tienen. Yo creo que la invitación es a trabajar colectivamente. Yo creo que vivimos en el mundo donde la individualidad ya es un poco mandada a recoger, pero pueden trabajar individualmente, ¿cierto? Pero si trabajamos colectivamente y de manera grupal, pues todo lo que hagamos, todo va a tener un mejor resultado, por decirlo de alguna manera. Entonces esa es la invitación. Trabajemos de manera colectiva, de manera conjunta para que todos los emprendimientos juveniles que hay en el municipio de Sunzón, los saquemos a mostrar y mostremos a Sunzón también la parte emprendedora que tiene el municipio de Sunzón, pensando en la población juvenil. La invitación es a inscribirse en la Oficina Municipal de Juventud, ubicada en la Casa de la Juventud del lunes, a viernes de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.